Música 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 Cuidado Kive Mira, pero aquí hay un descarra que hago aquí Y aquí, justo aquí, pongo una minita Ya están todos arriba Toma Hostia, hostia, ¿por dónde me han entrado? Por el lateral Están los tres ahí tío, están todos ahí Kili Música Vamos Vamos Están detrás tío, el campanario por detrás Música 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 Ahí están ya, vámonos Música y 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